El blog tuvevegenio.blogspot.com presenta Juguetes de estimulación temprana El juego es parte fundamental de la vida del niño, a través del juego el bebé interactúa con el mundo exterior, lo conoce y aprende sobre todo lo que le rodea Al mismo tiempo que es divertido, deberá estimular al niño, no solo ser un mero pasatiempo Pues la ausencia de estimulación en el bebé y en el niño pondrá en peligro su misma evolución Por eso es preciso que los juguetes sean escogidos adecuadamente Aquí te mostraremos un listado de los juguetes básicos que tiene que tener el bebé Alfombras para bebés Cuando tenga unos 3-4 meses podrá ponerlo boca abajo y estimularlo para que pueda levantar su cabeza, para que pueda desarrollar su espalda Así como para que empiece a desarrollar sus brazos y sus piernas, intentando gatillar En esta etapa también el bebé reacciona ante estímulos como sonidos, formas, texturas y colores Empieza a fijar su atención, examinando lo que le rodea y también irá identificando situaciones y personas Físicamente debe ir adquiriendo mayor fuerza en las piernas, brazos y en el cuello Hay que elegir juguetes que sean muy llamativos, sin embargo tener cuidado de que sean juguetes que no dañen al bebé Uno de los principales juguetes que estimularán al bebé son los libros con imágenes de alto contraste Estos libros generalmente están hechos con unos dibujos en color rojo o negro Líneas gruesas y llamativas sobre un fondo blanco Ya que el color rojo es uno de los primeros colores que sigue con sus ojos Luego está el negro, ambos sobre fondo blanco Aprovecharás tanto para desarrollar su vista como para desarrollar su oído Pues puedes aprovechar para contarle cuentos e historias A él le encantará Móviles Los móviles llamarán mucho la atención del bebé Pues suelen moverse muy lentamente Y el bebé en los primeros meses de su vida Aprenderá a fijar la vista y a seguir objetos Intenta que sean móviles de formas y colores llamativos Los espejos para bebé son muy importantes Ya que el bebé le encantará verse y jugar con su figura Además es muy importante que el bebé vaya conociéndose a sí mismo Y que vaya dándose cuenta de lo precioso que es Fotografías plastificadas o bits O también conocidas como bits de inteligencia De una forma muy económica podemos encontrar en el mercado Fotografías plastificadas con las fotografías de animales Esto le encantará al bebé Y mostrarle esta fotografía será parte del primer estímulo de conocimientos generales Que le deja tu bebé Para ello tienes que irle mostrando cada una de las plantillas de animales Y diciéndole el nombre Por ejemplo Elefante León Oso panda Zebra Incluso y para hacerlo más emocionante puedes imitar el sonido de cada animal A tu bebé le encantará Tableros y juguetes de botones con sonidos A partir de los 8 meses de edad los bebés ya suelen ser capaces de permanecer sentados Y luego empezar a atear Y los juguetes con botones y sonidos son importantes pues estimulan al bebé sobre el principio de acción y reacción Pues cada vez que presionará un botón sonará un animal Puede ser un gato, una vaca, un perro o cualquier otro animal de la granja por ejemplo Es muy importante distinguir entre las dos clases de juguetes que son los digitales Los cuales funcionan con batería Cuando él presione un botón sonará automáticamente Pero también es importante que tenga juguetes análogos Es decir como xilófonos que podrá tocar con sus manos Marimbas u otros instrumentos musicales que sean análogos Que también harán un sonido que para él será muy divertido cuando él los golpee Pelotas para bebés Desarrollará su motricidad Muchas veces tienen incorporados sonajeros en el interior que suenan al agarrar la pelota Estimularemos el desarrollo psicomotor del bebé El manejo del volumen, tamaños y colores diferentes estimularán su percepción sensorial Suele sugerirse la pelota como un juguete que incentiva al bebé a gatear Y hago un paréntesis para mencionar que el gateo es sumamente importante El gateo ayuda a estimular al cerebro del bebé de una forma que no tienes idea Encontrarás una gran diferencia en la inteligencia y en el desarrollo de un bebé que haya gateado y uno que no haya gateado Pronto publicaremos un video con referencia a eso, lo dejaremos aquí para que puedas verlo Cubos y piezas para armar torres fáciles A los bebés les encanta armar torres Al principio mira que las piezas sean grandes y seguras para que el bebé no se golpee Cubos forrados con material suave para que el bebé no se lastime Estimulará su motricidad y a él le encantará Juguete de armar y de meter pequeñas piezas dentro Enséñale con paciencia, con mucho amor y sobre todo con mucha diversión Que es el principio básico Cómo debe de meter cada pieza donde corresponde Pueden ser piezas que ya tengan la figura geométrica Por ejemplo un triángulo, un círculo o un cuadrado O puede ser incluso tan sencillo como un recipiente Donde él podrá ir sacando y metiendo las piezas Y algo muy importante y que no tienes que olvidar Es que cuando tenga unos 7 o 8 meses Cuando él pueda caminar o batear Te darás cuenta de que él juega con los juguetes unos 5 o 8 minutos Y los dejará Y entonces empezará a explorar toda la casa En busca de objetos que no sean juguetes Pero que para él serán muy interesantes Por ejemplo la caja que puede ver en la fotografía Su curiosidad es insaciable Y cuando ya pueda caminar o batear Apenas mirará los juguetes E intentará explorar el mundo a su alrededor Para buscar de que otra forma jugar Y satisfacer su necesidad de conocimiento Y de aprendizaje Buscando que llevarse a la boca Que tocar, que oler, que mirar y que tirar Así que no te molestes cuando tire algo al suelo Pues será totalmente natural Y será parte de su aprendizaje Pero sobre todo algo muy importante Saturarlo de juguetes Entorpece su creatividad en vez de desarrollarse No cometas ese error Si no estarás atentando gravemente Contra su creatividad Y lo único que lograrás Es que luego no valore nada en la vida Mejor déjalo que explore todo Y sobre todo enséñale que tenga creatividad Para armar sus propios juguetes Con los objetos que le rodean A veces lo sencillo Lo simple es lo mejor para el bebé Muy bien, si el video te gustó Espero que nos des un me gusta Pero sobre todo Espero que lo pongas en práctica con tu bebé Y tampoco olvides suscribirte Para poder recibir videos Con consejos de estimulación temprana Y por último Descubre cómo enseñar a leer Y aprovechar al 100% El potencial de inteligencia de tu bebé De 0 a 7 años Para saber cómo Simplemente da clic en el botón de abajo Y descubre todo sobre la estimulación temprana O también haz clic en el botón amarillo Que dice haz clic aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!